Quería decir dos palabras acerca del utilizo de la UHF, de la radio, porque muchas cosas se hacen bastante mal a menudo. La primera cosa es simplemente el uso del micrófono. Primero, no se tiene que tener así, porque se puede saturar la transmisión, el amplificador, y se puede no escuchar bien por el otro lado del canal. Probablemente es mejor no tenerlo directamente delante de la boca, pero tenerlo como unos 5 centímetros al lado, así. Esta es la forma mejor. Luego, cuando se hable, no se tiene que gritar, se tiene que hablar con un tono de voz normal, lentamente, despacio, deletreando claramente lo que queremos comunicar. Y sobre todo, importante, tener las comunicaciones simples, sencillas, con el menor número posible de palabras. Vamos a ver otras dos cosas. Una cosa que se escucha a menudo, y que se hace mal, y probablemente viene de las películas, es el cambio y corto. Eso no existe en la comunicación, en el estándar de comunicación por radio. No existe. Cambio y corto. Así como no existe en inglés over and out, o en italiano paso y quiudo. No existe. Porque cambio es una palabra que significa he terminado mi transmisión, y me espero una respuesta por vuestra parte. Por el otro lado, corto significa ya no espero nada. Ciego la comunicación. Otra cosa importante, corto no es correcto. No se tiene que usar corto. Corto no existe. Existe terminado. Así que, por ejemplo, si estoy comunicando con la Marina de Alicante, cuando haya acabado con mi comunicación, tendré que dar el nombre de mi barco. Por ejemplo, imaginemos que se llame Poseidon mi barco. Simplemente se tendrá que decir Poseidon terminado. Ya está. Entonces, vamos a ver una llamada a un barco, por ejemplo. A un barco que se llama Orion. La llamada, otra cosa, es que cuando se dice que se tiene que usar el nombre del otro barco o de la otra estación tres veces, se entiende como máximo. Ahora, si el canal está muy limpio, está muy claro, la transmisión está clara, podemos usar el nombre de la otra estación una o dos veces. ¿Vale? Entonces, Orion, Orion, aquí, Poseidon, Poseidon, cambio. Esta es la forma de actuar correctamente. Ninguna otra palabra. No se dice Orion, Orion, aquí, Poseidon, Poseidon, me recibe, cambio. Ese me recibe no significa absolutamente nada. Es algo que metemos en la comunicación y que no sirve para nada, no está previsto por el protocolo de comunicación. ¿Vale? No sirve, no hace falta. Entonces, hemos visto. Me escucha, me recibe, nada de eso. Cambio corto, nada de eso. El micrófono, no delante de la boca, a un lado. No grites, no gritéis, habléis con un tono normal, deletrando bien, hablando despacio. ¿Qué otra cosa? Otra cosa sobre el uso de los canales. Sobre el uso de los canales. Bueno, todos saben que el canal 16 es el canal de emergencia. Luego, otro importante canal que se usa para transmisiones barco-barco de seguridad es el 13. ¿Qué vamos a usar si queremos comunicar con otro barco? ¿Cuál canal? Ahora, hay muchos canales, pero tenéis que saber que cada canal tiene una específica función. No se tienen que usar como queramos los canales. Entonces, memoricéis estos canales que he escrito aquí. Si queremos hablar con otro barco, tenemos que usar el canal 8, el canal 72, el canal 77, preferentemente. ¿Vale? 8, 72 y 77. Es posible el canal 6. El canal 6, pero se usa también para operaciones de seguridad, de rescate, o de búsqueda, y típicamente se usa también para la comunicación entre barco y avión, cuando haya involucrado un avión en las operaciones. Así que si usáis el 6, seguramente es mejor que lo uséis a la mínima potencia, que es un vatio. Otra cosa importante. Cuando llaméis a una estación o otro barco, llaméis siempre con la menor potencia posible, porque son canales compartidos, no queremos interferir a distancia con otras comunicaciones. Un vatio. Luego podréis cambiar a 25 vatios solamente si hace falta. Si no conseguís comunicar un vatio. ¿Vale? Porque la distancia es demasiado grande, se puede intentar un vatio, luego se puede pasar a 25 vatio. Pero de partida, un vatio. Otra cosa que quería decir es, cuando se llama una estación y esta no contesta, se tiene que esperar dos minutos, dos minutos, antes de cualquier otro intento. Eso no lo hacen a menudo. Quiero decir, se hace, escucho a menudo esto. Orion, Orion, aquí, Orion, Star, por ejemplo. Orion, Star. Cambio. Espera un momento. Orion, Orion, aquí, Orion, Star, Orion, Star. Cambio. ¿Qué es esto? Cuando se llama en el canal 16, especialmente, no podemos tener ocupado el canal con gilipolleces. Se llama una sola vez. Nadie contesta, se espera dos minutos, porque a lo mejor están ocupados en algunas actividades que no le permite contestar. Si después de dos minutos no contestan, se puede intentar llamar otra vez. Ahora, el reglamento prevé que se puede llamar después de otros dos minutos una tercera vez. Lo desaconsejo. ¿Vale? Si alguien no os va a contestar después de la segunda llamada, significa que o no puede o no os recibe. Así que dejéis allí. ¿Vale? Y volváis a intentar más tarde. Bueno, eso es lo que quería expresar con referencia a este importantísimo instrumento de seguridad, que es la radio VHF. Otra vez hablaremos de llamada selectiva digital. Muy importante. Hasta la próxima.